La próxima canción que vamos a entonar es una declaración poderosa Confiamos en las promesas de Dios y las seguiremos adorando y declararemos juntos Que no somos esclavos del temor Que no somos esclavos del diagnóstico Que no somos esclavos de la corriente de este mundo Que somos hijos del Dios Santísimo que llama a las cosas que no son como si fuera Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestra vida No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios Me vuelve solo como una canción Me envía de tu amor Cantas mi verdad En mi adversidad Hasta que ya Temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo del Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo del Dios La 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 Me lo abro a ti Me siento que mi vida Te sal con la vista No se preguntan Me siento que no puedo No se preguntan No se preguntan Amén. Ya no estoy en un exclamo en tu amor Y solo aquí en tu amor Estoy engordiado Y por los brazos del Padre Estoy engordiado Por canciones de libertad Que fuimos liberados Y por los brazos del Padre Estoy engordiado Y por los brazos del Padre Estoy engordiado Y por los brazos del Padre 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 Estoy engordiado Y por los brazos del Padre 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 Estoy engordiado Y por los brazos del Padre Y por los brazos del Padre Y por los brazos del Padre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!